hola ha llegado correo y estoy súper emocionada porque estaba esperando mucho este paquete así que si les interesa saber lo que me llegó los invito a seguir viendo el vídeo me llegó esta caja en un paquete blanco obviamente esas bolsas que son de correos y como era forma de cajita y yo ya había visto revisiones de esta marca yo estaba esperando esta marca sabía que era de madame glam y estaba tan contenta porque por fin me había llegado mi colaboración con madame glam yo no sabía lo que venía adentro porque yo no lo elegí catherine que la persona con la que me contacté me dijo que me iba a enviar lo que más se usaba y me yo estos esmaltes y un polvo miren qué linda la cajita es súper elegante con unas esponjitas aquí para que no se dañen y acá abajo también tiene su esponjita es súper elegante la presentación es muy bonita los esmaltes que me llegaron son estos de gel que se secan con lámpara semi permanentes o permanentes como lo conozcan en mi país se les dice permanente pero acá dice semi permanente este es el navy blue es ese color se supone tiene 15 ml ahí está este también tiene 15 ml y es el wind bill tiene este color me encanta este color es muy lindo este es uno que esté secado también es secado en lámpara pero es sólo un paso es one step entonces se aplica sólo esto no necesita ni top coat ni base coat al tiro inmediatamente se seca el lámpara y ya está listo este de 10 ml es más pequeñito y es este el color que es un azul medio azul piedra no sé soy media mala para definir los colores los veo sé cuáles son pero no no sé el nombre y me enviaron este polvito que tiene 5 gramos la mayoría de los polvos de otras marcas vienen sólo dos gramos los más grandes un gramo y 0,5 gramos este trae bastante tengo para toda una vida de polvitos yo busqué en la página de madame glam cuando me llegaron busque qué color sería este porque así se ve como cualquiera hay y es porque este nombre este es el nombre de los polvos que me enviaron y justo 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 es un color morado y yo que soy tan fanática del morado que feliz trae su aplicador y ahí es donde dice que tiene 5 gramos porque quien la cajita no dice nada no dice que son 5 gramos pero ahí dice que son aquí dice un 13 no sé si tendrá que ver mucho donde se ve ahí se ve bien entonces esto polvito y esto de malte los voy a ir mostrando en mis revisiones por supuesto tienen muchas pestañitas estos esmaltes son 5 free y libre de maltrato animal y también son veganos así que son súper buenos para las personas que les gusta cuidar sus uñas y también cuidar que no maltraten a los animalitos para hacer los productos voy a probarlos como son cada uno lo voy a probar en mi mano de práctica para que veamos los colores como quedan yo también vi estos en la página en cuanto me llegó como les digo era sorpresa para mí que me iba a llegar no sabía lo que me iba a llegar y este color por ejemplo en la página la foto se ve como si fuera negro con líderes azul se ve la uña negra por eso es súper bueno que uno le manden los productos para revisarlo porque así podemos saber cómo es el color en realidad y este se veía igual en la página y este se veía menos oscuro se veía más azulito no tan tan oscuro voy a usar mi mano de práctica y vuelvo voy a aplicar una capa bien finita no le voy a echar base coat porque la voy a hacer en la mano de práctica recuerden que hay que aplicar capas muy finas porque a veces pasa que se les salta no les dura nada el esmaltado permanente y es porque usaron capas muy gruesas o se les arruga el esmaltado y es porque ocuparon capas muy gruesas es mejor utilizar varias capas finas que una sola gruesa porque si no después van a tener problemas este color me encanta es hermoso también aplico una capa finita este llega a ser medio traslúcido pero sé que al ponerle más capas me imagino que irá a quedar más más intenso y aplicar este otro que es de un solo paso este sí que se aplica tal cual lo voy a aplicar aquí sin base coat ni top coat los otros si se aplican con base coat y top coat lo verán en mis próximos videos como los uso y voy a usar uno negro que este no es de Madame Glam es de Sweet Color color negro para usar el polvito para que veamos que tan bonito queda si realmente es morado como sale en la página porque la página sale un color morado pero puede ser que no sea tan así así es como queda no sé si se aprecia aquí puse tres capas tres capas y sólo dos en esta que es la azul marino les voy a dejar fotos por si se ve mejor este es un negro no más voy a aplicar mi top coat de Bon Priddy que no deja capa pegajosa ahora voy a aplicar los polvitos unté un poco de producto después limpie el aplicador pero igual fue demasiado en la página dice que hay que aplicar muy poco pero exageradamente poco yo pensé que había aplicado poco pero miren como me quedó todo empolvado y el aplicador como estaba tan lleno de polvito tuve que utilizar el dedo para que quedara bien la on y así es como quedan los colores al sol a la luz del sol el azul marino se ve azul marino este que es del polvito se ve entre morado, dorado, granate es como camaleón el color que cambia con la luz el que es con glitter es más azuloso como les dije no como sale en la página porque en la página sale muy negro como les dejé en la imagen anterior que sale negro con puntitos de glitter azul y el otro que es como un turquesa brillante es como más oscuro que lo que salía en la imagen de la página diría yo me dieron un código de 30% de descuento en Madame Glam que pueden utilizarlo les voy a dejar en la pantalla por aquí el código y así les rebajan un 30% que no es poco y el envío es bastante rápido se lo digo porque llega súper rápido como vieron la caja es bien cerradita, bien bonita así que las cosas llegan bien se los recomiendo un montón si les gustó el video me pueden dar un like se pueden suscribir si no están suscritos y nos vemos en el siguiente video de revisión adiós